El apartamento Santander ofrece un alojamiento independiente con conexión wifi gratuita en Santander, a solo 15 minutos a pie de la Catedral de Santander. La playa de El Sardinero se halla a 5 kilómetros. Los estudios cuentan con una cama doble, sofá, televisión y baño. La cocina está equipada con microondas, lavadora y nevera. Hay tiendas, restaurantes y supermercados en las calles de los alrededores. El apartamento Santander ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto y alquiler de coches. El aeropuerto de Santander se encuentra a 5,3 kilómetros y el parque de Cavarseno, a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com